A ver, hacía mucho tiempo que no reaccionábamos a nada de Billonario y siempre os ha gustado este tipo de reacciones, así que hoy vamos a reaccionar a los defectos de algunos estadios de cada país de Sudamérica. Obviamente, ya seguro que estáis pensando en el primero, en el primero y visten de azul, pero bueno, vamos a ver más. Antes de empezar este vídeo, como siempre, te recuerdo cada vez que reacciono algo es una reacción, es decir, el vídeo original es de Billonario, os voy a dejar por debajo el canal, aunque seguro que lo conocéis. Y que si os gusta esta clase de reacciones, pues oye, me las pongáis debajo en comentarios, decir, oye, me gusta, no me gusta, está muy guapo hoy, está muy feo, gustaría que hicieses el pino y te grabases haciendo el pino. Pues oye, me lo pones por debajo y ya está. Y si te gusta, pues oye, te suscribes, le das al like, es totalmente gratuito y ¡vamos allá! Los defectos de algunos estadios latinoamericanos, desde estadios que quedan en el culo del mundo hasta estadios que huelen a caca como el asqueroso mular de Guatúter, todo eso... Pero tío, pero ¿cómo empezamos así, eh? Es que, mira, llevamos 14 segundos y bueno, ya vamos, ya vamos. Este vídeo, los estadios que falten pueden ir colocándolo en los comentarios, así que sin más, arranquemos de una vez. De una podemos mencionar al estadio George Capwell, donde hace... El primero, ¿eh? El primero, el primero ya está aquí. El local, las coquetas de Melec, el equipo subcampeón de Ecuador, que desde ya, desde el vamos, se vio un defecto bastante... Tío, es que me mata, me mata como puede ser tan faltón, o sea, tan faltón, porque puedo decir las cosas y decir, pues mira, mira cómo está este campo, mira cómo está este campo, que parece el Titanic esto. Pero es que va, pum, de Palmario, y es el parco sistema de drenaje que maneja el aparente mejor estadio de Ecuador. Pero eso no es todo, compañero, el estadio está chuequísimo, mira, ¿qué es esto? Weón, las consecuencias de recibirte de arquitecto en las clases a distancia, no jodas, qué lío, man. Por otro lado, podemos hablar del Monumental de Barcelona. ¡Ojo, que el Monumental también tiene fallos! Esto no me lo habéis dicho. Que la verdad, no le veo muchos defectos. Vaya, pues no, chicos, chicos, no, no tiene defectos. Algo extra futbolístico como la delincuencia que impera las afueras de esta cancha, weón. Tú no puedes cruzar ese puente solo porque... ¿Qué pasa con este puente, gente? ¿Qué pasa con este puente? Pónganmelo abajo en comentarios. ¿Quién vive en este puente? ¿Qué hacen en este puente? ¿A qué se dedican en este puente? ¿Qué pasa si voy yo a ver un partido del Barcelona a Ecuador y cruzo este puente? Que de una parece un ñengoso y te quita tus cosas, así que cuidado. Yo solo quiero que me aparezca el perro guayaco. Si me tiene que robar o apuñalar a alguien, que sea el perro guayaco, por favor. Por otro lado, los zancudos también son un problema latente. Y esto nos ofrece el Monumental de Palma Seca, que queda en el medio del campo lleno de zancudos que te chupan la sangre por doquier. Pasa de llamarse Monumental de Palma Seca a Monumental de Palma Sica, o popularmente conocido como el Zancudero. Imagínate que un día la selección colombiana decida ser local ahí. Pobres jugadores, pobre el público que si no compra un repelente lo pasará mal. Asimismo, si nos vamos al Atlántico... Hostia, este está guapo, eh. Este está guapo. ...está el Metropolitano de Barranquilla, que sí, ya sabemos que huele a burrita, pero el calorzazo que se vive ahí es un infierno. Olor a burro y calor, una fusión de eso no puede salir nada bueno. Y es por esta razón que la selección colombiana decide jugar los partidos en esta cancha. Les trae muchas ventajas que la visita lo pase mal. O sea, se aprovechan del campo para que las visitas lo pasen mal. Mira a Luis Díaz, eh, tremendo crack. Luis Díaz, por ejemplo, le afecta el olor a burra. No le afecta, hueón. Es su hábitat. Asimismo, si nos vamos a medallo, está el Charcanacio, o mejor dicho, el Atanasio Girardot. Un recinto que sufre las constantes lluvias que terminan inundando esta cancha en forma... ¡Otra vez, macho! ¡Qué problemas de drenaje, eh! ¡Qué problemas de drenaje! Fíjate cómo está. Fíjate cómo está. Es que es increíble. ...carpa de circo. Además que es el más peligroso de Colombia. A las afueras del Atanasio hay gente ñera que navajean a las personas. Yo no entiendo esa cultura que hay en Venezuela y Colombia de navajear. ¿Quién es este man? ¿Por qué sale este man? Es como si fuera algo normal en esos lares. Por otro lado, no podemos soslayar el fuerte olor a bosta que impera en la bombonera. No solo eso. Me alteran sus turros. ¿Qué es bosta? ¿Qué es bosta, gente? Por favor, díganme qué significa bosta. ...que el estadio no esté terminado. Me altera que... Es que le falta, le falta toda la parte izquierda, tío. Le falta toda la parte izquierda a este estadio. El de Boca, el día que lo cierre, va a ser precioso. A ver, también las tribunas, así, súper rectas, pues quedan muy bonitas. Pero es que le falta, ¿eh? Tú fíjate todo lo que puede ser el estadio de Boca si se llega a terminar. ¿Por qué no venden la gente de ahí? Que están en su perfecto derecho de no vender. De decir, yo de aquí no me muevo, está en mi casa. Pero, joder, si te dan un buen precio por ello, pues te puedes comprar una casa mejor. Quienes cerca de un riachuelo oloroso que va en detrimento de la visita. Me altera el débil sistema de drenaje que hay cuando te cae una lluvia feroz. Te suspenden el partido. Mala bombonera. Acá uno ya se da cuenta que por qué no fuese de la Copa América 2011 o la Copa del Mundo del 78. Asimismo, el estadio Pedro Pitegain es un lastre total. Y es que eso no es un estadio, güey, son solo cuatro tribunas alrededor de una cancha. No me jodas. Encima hay una villa horrible cerca de esa cancha. Mira, si nos vamos a Google Maps, podemos apreciar todo esto. Bueno, a ver, yo he estado, yo he estado en Latinoamérica. Y esto, pues bueno, pues es más o menos lo normal, lo que te encuentras en todos lados. Mira, qué asco, güey. Tú te pierdes acá y terminas siendo la comidilla de los turros. Creo que el clásico villero de Buenos Aires es Huracán contra San Lorenzo. Ambos equipos tienen un huevo de villeros. Y bueno, el Libertadores de América, el Cilindro, no voy a decir nada. Son estadios viejísimos, pero el Cilindro lleva el plus de llevar el nombre de Perón. Qué asco, güey, son miserables. Por otro lado, está el Centenario. Bueno, estadio viejísimo como el Maestro Tavares. Si digo que tiran abajo ese estadio, se van a enojar. Tío, pues no está mal. Es que lo estoy viendo y no me parece que esté mal. Mira, además, final Montevideo 2021. No diré nada. Por otro lado, en Perusalén... Perú, Perusalén, Perusalén no lo había... No lo había escuchado en la vida, Perusalén, tío. Qué buenísimo, buenísimo. A partir de ahora, Perú va a ser para mí Perusalén. 10 de 10. Y bueno, es una cancha a la que le falta una tribuna. Además que al lado está ese apestoso río Rima donde... Hostia, pero esto se puede derrumbar en cualquier momento, ¿eh? Que esto está al lado del río y puede haber una crecida, puede haber una inundación y se va al estadio a la puta, ¿eh? La gente lanza excrementos, además que el estadio está en zona roja, llena de lacras por los costados, no hay luz por las noches, tiene todos los defectos juntos. Y bueno, nada, no es novedad para nadie. De hecho que Cristal hace unos años tenía presupuestado tener su propio recinto, uno elegante digno a la máquina. Esto está muy bien. Esto comparado con lo que estamos viendo ahora está... Está... Está fetén, ¿eh? La máquina celeste, al final creo que acabó y nada. Además, ese estadio por lo menos no huele a caca como el muladar oloroso de la victoria. Esa cancha es una reverenda cagada digno del equipo que habita en él. Y es que imagínate sentirte orgulloso de Matute, weón. Hay gente que le dice el templo a esa cochinada, de verdad. Hay gente que le dice el templo a esa huevada, Dios mío. Ese potrero asqueroso, ¿cómo va a ser considerado un templo? ¿Qué le pasa a Billo con el aleance a Lima, me? Bueno, ustedes ya saben lo que opino del Watuter. En varios videos ya lo dije. Así que nada, sigamos. Si tuviera que hablar del Monumental, el único defecto, o bueno, uno de los únicos y siendo el más principal, es que está lejos. Y es que vamos, es un estadio relativamente nuevo. Y para una ciudad que ha crecido muy rápido por toda esta ola inmigratoria y demás, ya no quedan espacios en un lugar céntrico. Vaya gradas, de todas maneras, más largas y más anchas, ¿eh? Son espectaculares. ¿Cuánta gente cabe aquí? Para cimentar una cancha como el Monumental. ¿En dónde, dime? En Lima ya no hay terrenos para hacer más estadios. ¿Quieres hacer uno? Tienes que irte a la periferia y ahí con suerte encuentras terreno. Le pasó a Peñarol en Montevideo, le pasó a Deportivo Cali en Colombia. La hubo con suerte de encontrar un terreno en Ate. Para llevar a cabo esta construcción que para la gente que vive en sus conos horribles les es complicado llegar. Por otro lado, el Nacional. Bueno, me caga la pista atlética. Es una basura esa pista, güeyón. Si vas a la po... Yo estoy totalmente de acuerdo. Y totalmente en contra de las pistas atléticas en los estadios. Pular lo vas a pasar mal. En Oriente y Occidente, zafa un poco. Si no vamos al país hermano de Chile, empezamos hablando del Monumental de Colo-Colo. Equipo que le debe mucho a nuestro general Pinochet. ¡Pero bueno! Que bueno, hablando sucintamente de esta cancha, es que parece prisión, güeyón. Las rejas, el alambrado. Es como una cárcel metido dentro de un hoyo. Oye, oye, oye. Cuidado con Colo-Colo. Cuidado con Colo-Colo, eh. Que a mí me cae de puta madre Colo-Colo. Y es peor cuando vienen las garra blancas. Son como ex convictos metidos nuevamente en una reja. Asimismo, podemos hablar del San Carlos de Apoquindo. Que una de las cosas bonitas es que queda en una comuna cuica. Muy pocos estadios en Sudamérica quedan en comunas cuicas. Ya que el fútbol es del pueblo, dicen. El estadio está en Las Condes. Lugar que, obviamente, tú nunca vas a vivir. Porque tú eres pobre y votante de Boric. Y bueno, una de las cosas malardas es que hace mucho frío, güeyón. O sea, además... Hombre, está la de las montañas. Está la de las montañas. Entonces, pues bueno, pues es lo normal, ¿no? Además de ser pequeño y feo, el frío es imperante en este lugar. Eso en Valladolid, de todas maneras, eso en Valladolid, lo que acabamos de ver del frío es verano. Eso es verano. ...de los charcos... Fíjate que... Pero mira qué distancia hay ya, solo con esto, de la grada al césped, tío. Pero si hay medio kilómetro o hay un kilómetro, si tienen que ir los jugadores en coche de los vestuarios al césped. ...un vi de Sao Paulo también lo padece mucho. ¿Cómo? Hay un man... Hay un man nadando en las gradas. Muchísimo. Llueve a mansalvo al punto que te inunde el estadio. Esta imagen, tío... Esta imagen es acojonante. Yo no lo había visto en la vida esto. Pero en la puta vida. Pero ¿cómo no hay agujeros para que caiga el agua de alguna manera de ahí de las gradas? ...injugable de todas formas. Si no fuéramos más para el norte, tenemos al estadio de las Pumas. El olímpico universitario. Fíjate, las gradas, tío. Las gradas lo separan muchísimo, de verdad. Separan muchísimo las gradas todo, eh. Un recinto que no tiene... ¡Buf! Vaya subida, ¿no? A la izquierda. Vaya pedazo de subida. O sea, de una te vas a rostizar como pollo. Y a eso súmale que también vas a aguantar el fuerte olor a María que desprenden los hinchas de Pumas. Todos unos fumones, además, que no se bañan. Y si quisiéramos añadirle algo más... Esa pista olímpica tan grande no te va a dejar ver... Es que la pista olímpica es una cagada. La pista olímpica es una cagada. Nada. Por otro lado, podemos mencionar al estadio... A ver, esto está muy bien. Esto está muy bien. Este es el de Tigres, me parece. Esto está muy bien. El de Tigres, el volcán, recinto con fuerte olor a pichi de gato. El miado de gato es incesante. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ...en esta cancha. Factor sustancial que le permitió a Tigres ganar títulos en estos últimos años. Y es que en la guerra y el fútbol todo se vale. Por otra parte, tenemos el crack. Esto es espectacular, chicos. No me jodáis. Esto es espectacular, tío. A ver, igual está donde Cristo perdió el mechero. Igual está donde Cristo perdió el mechero. Y tienes que cogerte 17 autobuses para ir hasta allá. Pero mira qué bien. ¿Quién de Sinaloa? Uy, Sinaloa, lugar donde hay un huevo de bucheros, huevón. Y por si fuera poco, está infestado de cucarachas. ¡Qué asco! Ese estadio necesita urgentemente, cada fin de semana, una real fumigación. Pero ya, en Bolivia no creo que la altura sea un defecto inherente en esta cancha o de una institución. Pero sí es algo que va en detrimento de la visita. Es casi inhumano llevar a jugar a más de 3.600 metros metros sobre el nivel del mar a cualquier equipo visitante. Es asfixiante. Y bueno, ya está. Ya lo dijo Maradona alguna vez. Se nace donde se juega. Pero algo que es realmente imperdonable es el fuerte... Mira, tío, por favor. ¿Pero qué separación hay? Pero es que este estadio es súper largo. ¿Pero cuánta separación hay? Desde un man que se siente aquí... Un man que se siente aquí hasta aquí... Este estadio, ¿pero quién lo ha diseñado? ¿Quién lo diseñó? Se fumó cuatro porros. Se fumó cuatro porros. Que es Clefa, gente. Que es Clefa. Es que soy muy inocente. El equipo visitante no podría aguantar el olor a Clefa de esa cancha. Ahí deja que metan su terrocal. Por fuera está un poco mal. Por fuera está un poco mal. Mira cómo está por fuera. Mira cómo está por fuera. Ahora hay que cuidarlos un poquito. Hay que darle una mano de pintura, amigos. Tienes el Simón Bolívar de tembladerani. A la derecha no hay grada. A la izquierda tampoco hay grada. Solo hay esto de grada del Simón Bolívar. Mira esa porquería, weón. Qué experimento es esto, viejo. Así mismo. El estadio Mamacuevo de la ciudad de Caracas tiene moho en la gradería. Qué asquito, weón. Muy cochino el recinto de la UCB. Y a eso añádele que se le va la luz o se corta la transmisión. Bravo, Maduro. Otra vez lo hiciste. Y el Poli de lo nuevo tiene como dos pistas atléticas en las populares. Nada, weón. Qué horrible. Da un dolor de cabeza ser espectador ahí. Chicos, y hasta aquí el vídeo. Hombre, si alguno sois de alguno de estos equipos, defendeos en comentarios. Decid, oye, Samu, que no hagas caso, que esto no es así. Oye, Samu, pues mira, yo creo que tiene toda la razón. Huele a meado. Huele a meado este estadio y no gusta. Y nos gusta encima. Soy yo uno de los que mean. No sé, ponlo abajo en comentarios. Y hasta aquí esta reacción. Si os ha molado, ya sabéis, dadle un like, suscríbete. Y poco más. Tened buen día.